Hola, mi nombre es Arnold y hoy te hago el primer put-hole del vlog. ¿Qué vlog? Este vlog. Leerlo vlog. Este mes he comprado varios libros y me han asistido de ellos. El primer libro que voy a presentarles es... Eleanor Park por Rainbow Rowell. Es un nombre muy raro. Este libro, recién he comenzado esta semana pasada. Me gusta el hecho de que es algo medio noventero y no hay internet. Es genial. Y tal vez hago un book review cuando termine de hacerlo, voy por la mitad. El siguiente libro es Gone Girl por Dean Flynn. Este libro habla de la historia de Amy y Nick. Su matrimonio, van a celebrar su quinto aniversario, pero de pronto, misteriosamente, Amy desaparece. Nick es inculpado, pero nunca quiero saber qué pasa, ¿no? Si Nick realmente es un asesino o no. Van a ser una película. Ha salido el tráiler, creo, pero todavía no lo he visto porque quiero leer el libro. El siguiente libro es Gone por Michael Grant. Es el sol de ciencia ficción, cuyo título en español es Olvidados. Habla sobre una ciudad en Estados Unidos donde las personas mayores de 15 años desaparecen por completo. Dejando desde niños hasta adolescentes de 14 años. Esas personas tienen que convivir entre ellas y empiezan a decir que tienen poderes y están encerrados por una burbuja que parece ser de aire en todo ese territorio. Se ve prometedor. Incluso el año pasado se fueron compradas los derechos para poder hacer una serie de televisión. Así que es un buen momento como para leerla antes de que salgan a tele. El siguiente libro es Winter's Tale o su nombre en español es Cuentos de Invierno. Por... ¿Por qué no tienen apellidos normales? No se puede llamar Pérez, Armando Casas o algo así. Por Mark Helprin. Esta historia nos lleva a un New York del siglo XX donde Peter y Beverly se enamoran. Peter, según la hipnosis, es el jefe de una banda rebelde y entra a una casa pensando que esta está vacía para robar, pero ahí está Beverly y se enamoran. Y quieren detener el tiempo porque quieren que su amor dure para siempre. Compré este libro porque lo vi en un trailer de una película. Seguro la película ya fue estrenada. No la he visto porque primero he creado el libro y es muy voluminosa. El siguiente libro que compré no es solo un libro, es toda una saga. Me compré todo el boxset. Y es Hash Hash por Fitzpatrick. Esta historia nos habla de Nora y Patch y la lucha entre los caídos y los inmortales. Está primero Hash Hash, Daí Crescendo. Sigue Silencio o Island. Y sigue Finale. Final. O como se pronuncia. El siguiente libro también es una saga. Este libro ya lo leí y sin duda es una de mis sagas favoritas porque habla sobre cómo se lucha contra la opresión de las personas más pobres y cómo el centralismo es malo en la sociedad y cómo las personas se van a rebelar ante el poder. Y esta saga seguro ya la tienen en mente y es Los Juegos del Hambre, que mi hermano no deja de abrazarlo. Pásamelo por favor. Juegos del Hambre es la saga por Susan Collins, el cual nos habla de Katniss y cómo lucha contra el Capitolio para no ser una pieza de sus juegos. Sigue en Llamas o Catching Fire y por último Sin Sajo. Pensé en no comprar más libros pero el 23 de abril fue el día del libro y hubieron promociones por todos lados. Subieron promociones en Crisole, en SBS, en Ibero, hasta en Wong, así que no pude despreciar la promoción de Crisole que te comprabas dos libros y el siguiente era un sol y compré tres libros. Los Hijos del Miedo, el cual creo que según la sinopsis se trata sobre un tipo Romeo-Culieta pero es más como que hay una futurista y una guerra entre dos bandos y quieren escapar de esta guerra porque dicen que lo más difícil de una guerra no es ganarla sino escapar de ella. El siguiente libro es Todo lo que podemos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo por Álvaro Espinosa. Es un trabalenguas decir este libro pero... Y por último está Cuando pase tu ira. Intenté leer la sinopsis de este libro pero cuando empecé a notar que me estaba spoileando dejé de leerlo. Hasta lo que leí fue que una pareja entraba dentro de un lago congelado porque querían rescatar partes de un avión que había chocado pero cuando intentan salir está tapado el orificio por una entera. Y estos fueron todos los libros que compré en abril. Dudo mucho que el próximo mes compre la misma cantidad de libros. Aunque conociéndome como me conozco tal vez pase eso. Bueno este fue el book haul de abril. Apenas terminé de leerle una par voy a subir una videoreseña. No se olviden de compartir el video, darle like si desean comenten. Pueden seguirme en twitter o darle like a la página en facebook del blog. No se olviden de seguir a Mayara que es una tienda de accesorios por facebook. Están vendiendo todas estas cositas que son para los adictos a los libros. Como la liga de la muerte, el sinsajo, el giratiempo de Hermione. Están vendiendo stickers como este que tengo de cada divirgente. O también tienen debajo la misma estrella y son bien bajas. No se olviden que van a estar en el stand número 59 del free comic book day este domingo. No recuerdo donde es, les voy a dejar el link abajo. Y también seguro van a verse para ver el libro de leerlo todo. Gracias, hasta el próximo video. Es todo lo que pudiéramos haber sido si no fuera... Se hubiera sido tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Me encanta. Bueno, estos son dos libros. Me está pesando esto bastante. Es que pesa mucho. Hoy les traigo el book. El book. El book. El book. El book.